Bienvenido, bienvenido al canal de Pero Rosillo. ¿Qué tal? ¿Cómo va ese apocalipsis? Bueno, sabéis la aventura de Javier Ruiz, que se ha hecho una especie de programa al estilo de La Clave, ¿no? Incluso no sé si ha podido tener problemas legales. Ahí anda, ahí anda. Ahí tuvo sus más y sus menos con el creador de La Clave, de la antigua La Clave. Bueno, este hombre quiere ir de independiente cuando sabemos que no es nada independiente. Una persona muy sectaria, muy sectaria y muy bien definida. Entonces, claro, sus programas pues no causan interés. No causan interés. Es una persona ponderada, está muy bien definida hacia un lado político. Entonces, el fracaso se olía, se olía. Yo he leído, yo he leído muchísimas críticas de los medios de izquierda sobre el trabajo que está haciendo el presentador, el presentador, Javier Ruiz. Y hombre, lo ponen, lo ensalzan y tal. Pero claro, hombre, son de izquierda, son de los suyos, son de los suyos, ¿entendéis? Son igual que él. Entonces, que si es un nuevo programón, que hacía falta algo así y tal. La realidad, pues que es un fracaso. Un fracaso y que apenas lo de gente. Y que es normal, es normal. O sea, ni de casualidad Javier Ruiz le llega ni la altura de los zapatos a Balvin, pero ni de casualidad. Vamos, Balvin era un tipo, en fin, que hacía un periodismo serio, de verdad, sin sectarismo. Pero este es el sectarismo de izquierda, se le nota, pero vamos, estufa a kilómetros. Entonces, claro. ¿Quiénes pueden ver sus programas? Pues los de su cuerda, la gente de su cuerda. Un público muy limitado. Vamos a ver cuáles son las críticas del nuevo programa de Javier Ruiz, pero como siempre, después de la intro del programa. Bueno, y no hemos oído altavoz de suceso. Dice, las críticas destrozan el programa de Javier Ruiz en televisión española. No lo ve ni su madre. El altavoz de suceso, no hemos informado este domingo como el programa del periodista progre Javier Ruiz sigue perdiendo espectadores en su programa. Este viernes volvió a dejarse espectadores por el camino. El programa Las Claves del siglo XXI no solo no remonta, sino que se va a pique, lo que podría condenar al programa a su desaparición. En la tercera entrega del mismo, los datos del SAR, de SAR, han disminuido respecto a los que registraron la semana pasada. Sin contar los datos de sumisión en Canal 24 ahora, en la 1 de televisión española, el programa solo tuvo 533.000 espectadores, menos que en el programa del 28 de enero. Son casi 100.000 espectadores menos en la primera de televisión española que la semana pasada, donde registró 623.000. Además de la pérdida de audiencia, multitud de usuarios de las redes sociales, sobre todo Twitter, han criticado al programa por su elevado contenido de ideología de izquierda. Dice Javier Ruiz, ese personaje que consigue ser TT en Twitter cada vez que le quitan un programa o espacio, pero cuando se lo dan resulta que no lo ve ni su madre. Curioso, ¿verdad? Trending Tropic, vamos, Trending Tropic, top, ¿no? Algo así. Bueno, es una palabra inglesa. Bueno, Eduardo Carazo, vamos a pedir explicaciones en la comisión de control a Radio Televisión Española por el programa de Javier Ruiz. Eduardo Carazo, su sectarismo cada vez recuerda más al de Cintora. Esto no es una televisión para todos. Evidentemente, ¿no? Algo que dirija Javier Ruiz, no es para todos. Eso está claro. Es para la gente de izquierda, radical de izquierda. Rosa María Artal, para el PP informar el sectarismo. Los modelos son ABC, el mundo, la razón. Una de las consejeras del PP suele dutear cosas de OK, panfleto y similares. Respuesta, voy a pedir explicaciones a la comisión de control. Bueno, es Eduardo Carazo sobre el PIB, Eduardo Carazo. Respuesta de Miguel, informar no es sectarismo, pero se puede informar de forma sectaria qué es lo que hace Cintora, lo que hace Javier Ruiz o lo que hace Inda o tú, y lo sabes. Otro, Cobadón Gamón, Javier Ruiz demostrando a cuatro gatos su sectarismo mesiánico. Total, total. En fin, algo que se veía venir. Quiere decir... Mira, Javier, yo te doy un consejo. No vayas de independiente porque no lo eres. No intente de ser un programa para todos porque tú nunca vas a dirigir un programa para todos. A ti todo el mundo te conoce tu sectarismo, se te conoce. Quiere decir, no, no, a esta altura no va a engañar a nadie. Diciendo de, en el sentido de que, bueno, de que va a hacer un programa para todos, en fin, ecuánime, mira, no, a esta altura ya, mira, la barba, mira, no, no. Y tú también ya tienes tu añito. Tú te tienes que dirigir a tu público, que son a los que te ven, que son la izquierda radical. Dirígete a ellos, pero no intentes pasar por lo que no eres. Es un consejo que te doy. Simplemente, si quieres, los tomas y si no, son lentejas. Si quieres, las tomas y si no, las dejas, ¿no? Pero es lo más sensato, digamos, ¿no? Sería lo más sensato desde tu punto de vista, desde tu posición, desde tu posición, porque todo el mundo ya te conocemos. Todo el mundo, toda España te conoce, cuál es tu ideología. Y no eres una persona centrista, ni muchísimo menos. Eres una persona muy volcada a la izquierda. No eres ecuánime, no eres ponderado, no eres nada de eso. Entonces, intentar pasar por un programa de ese tipo, pues como que no, como que no. Te ven lo de tu cuerda y a veces ni eso siquiera porque les cansas. Porque también, porque no eres claro, porque no lo es claro. Porque te conocen e intentas pasar por lo que no eres, por lo que no eres. Entonces, también te pasan factura a los tuyos. También te pasan factura a los tuyos. Sé cómo tú eres un radical de izquierda y ya está. Y así por lo menos te escucharás alguien, que son los tuyos. Y para más información, en mi web, elarconte.com, si queréis que os lleve la noticia al móvil, si os tenéis que apuntar a mi canal de Telerand, elarconte. Gracias. Y hasta la próxima. Hasta luego. No olvidéis. Dadle un like y suscribiros al canal de Pedro Rosillo.